José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Para usted y para su excelente mesa, con un saludo muy cordial, en particular a todos, por supuesto, pero por lo que significa y de actualizar a don Graciano Palomo, porque tengo que decirle que yo su libro ya me lo he comprado y estoy deseando que me lo pueda firmar y dedicar. Bien hecho, bien hecho, porque los libros hay que comprarlos y hay que leerlos, por supuesto. Hablando de esa calificación del Gobierno, una mala nota generalizada, ¿podemos considerar que está amortizado este Gobierno? Bueno, sí, lo que pasa es que, dependiendo de lo que quiera hacer el señor Sánchez, pues el Gobierno puede aguantar unas semanas o puede aguantar muchísimo tiempo, porque parece que al señor Sánchez casi tampoco le importa demasiado esto. Yo creo que, efectivamente, lo más razonable es que antes de las vacaciones o a lo sumo inmediatamente después, pero lo normal es que sea antes de las vacaciones que se pueda producir esa remodelación del Gobierno cantada, porque, efectivamente, hay ministros que están no quemados, sino, efectivamente, abrasados. Buena parte de ellos, los que pertenecen al colectivo de Podemos, y como decía la encuesta de La Razón el domingo, pues, efectivamente, tanto el Arra como Garzón, como algunos otros ministros, efectivamente, no están en su mejor situación y, particularmente, esta fatal ministra González Laya, después de, particularmente, esa situación tan nefasta que se ha producido con motivo de la crisis de Marruecos, desde luego, la ministra no ha dado la talla para nada. Efectivamente, también fue la razón que en la semana pasada avanzó en exclusiva esa inminente remodelación del Gobierno. ¿Usted cree que le va a servir de algo a Pedro Sánchez cambiar algunos ministros? Bueno, en la medida en que esa remodelación pudiera servir, como es lógico, para enderezar, no sé, el camino que tiene tratado el Gobierno, pues, podría servir para algo, pero tendrían que cambiar mucho las políticas y no parece que eso se vaya a producir, ¿no? Yo creo que se tratará, simplemente, de un cambio puramente, pues, estético, maquillaje del Gobierno, que siempre le viene bien, ni estas cuestiones del marketing, tanto a Sánchez como al señor Redondo, pues, le gustan particularmente, pero me parece que, a la hora de la verdad, influirá poco en la gestión del Gobierno. ¿Por qué? Pues, porque las líneas maestras de la gestión de este Ejecutivo las marca el propio presidente Sánchez, y, por tanto, el hecho de que haya unos u otros ministros, al final será realmente poco relevante. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Doña Elvira, ¿qué le parece?